... ...un verdadero honor... ...haber tenido esta oportunidad... ...a través de Rocío... ...y de Menos en Más Producciones... ...de poder participar fuera de lo que es el propio festival... ...con el documental, el cortometraje Bailas Papá... ...es de obligado cumplimiento el tener que agradecer a... ...a Miguel y a Esther que los tenemos aquí... ...el director y coguionista y actriz principal de este documental... ...el hecho de tener, haber tenido esta idea en su momento tan solidaria... ...que viene a reforzar uno de los objetivos que yo creo... ...que es de todas las asociaciones de Parkinson... ...y es la de dar visibilidad a la información... ...rompiendo una serie de mitos... ...entre ellos el que los enfermos de Parkinson tienen temblor... ...y veremos, espero porque yo también... ...solo hemos podido ver lo que es el trailer... ...cómo es una historia de superación y de amor... ...y de cómo se puede, con una serie de condicionamientos... ...se puede vivir con la enfermedad de Parkinson... ...agradecer naturalmente al Neso de Unión que ha sido... ...que ha sido Paqui Solana, una voluntaria de la asociación... ...yo creo que todo el mundo la conoce... ...porque gracias a ella y a la estrecha colaboración... ...que ha mantenido con unos y otros... ...este cortometraje podremos disfrutarlo... ...disfrutarlo esta tarde... ...así que bueno, pues muy agradecida... ...a ellos... ...a todos los medios de comunicación... ...que siempre estáis... ...siendo un altavoz para esta asociación... ...y como consecuencia... ...para todos los enfermos de Parkinson... ...y bueno, esperemos que... ...que esta tarde pasemos... ...supongo que un rato bastante emotivo... ...pero en el fondo se nos llenará... ...el corazón de entusiasmo... ...y la esperanza que nunca tenemos que perder... ...muchas gracias. ¿La asociación de Parkinson también en este festival? Sí, bueno, es la primera vez que hacemos... ...este tipo de proyección especial... ...y bueno, hablando con Paqui Solana... ...que fue de quien partió la idea... ...no podíamos decirles que no, ¿no? Nosotros en Cine No Visto creemos... ...que los medios audiovisuales... ...sirven para educar... ...y además queríamos informar de esta enfermedad... ...que es verdad que tiene muchos síntomas desconocidos... ...para la sociedad... ...así que desde el principio... ...pues apostamos por la idea... ...y bueno, encantado de poner... ...tener a Miguel y a Esther con nosotros... ...para presentar esta tarde el cortometraje... ...este año, vamos, estamos muy contentos... ...hemos doblado espectadores... ...hemos tenido salas llenas... ...tanto en corto, la inauguración... ...y bueno, vamos por mitad de camino... ...y esperemos que siga así el proceso. ¿Qué nos queda todavía? Pues nos quedan, por ver esta tarde... ...evidentemente el cortometraje de Parkinson... ...nos quedan tres cortometrajes... ...tres largometrajes de sección oficial... ...la proyección especial... ...de cortometrajes de la provincia... ...y el sábado tenemos una mesa especial... ...con mujeres de CIMA... ...la Asociación de Mujeres Cineactas... ...y de Medios Audiovisuales de España... ...que van a estar con nosotros contándonos un poquito... ...el panorama actual... ...para la mujer en el mundo del cine... ...y luego ya por la tarde a las ocho... ...la gala de clausura. Asociación de Mujeres Cineactas... ...̀ ¡Gracias! Gracias.